Aquí me ves, mi do me dio palmo y uso bastón Un trapo de ropa aunque molón Pero soy más fuerte que el mismo vinagre y que gastón Las guerras clon, ganamos de calle o eso pensé Pero a dos soldados yo me cargué Me dieron por muerto con la puta orden 66 Te abriré con el sable láser de par en par No me subestimes, no seas gañan O acabarás igual que Padme a mi dala Pobre tonta Yoda, un Jedi majo Yoda, verde estropajo Yoda, uso la fuerza y moló un kilo Yoda, la lío y me exilio Yoda, soy todo un peligro Yoda, por el consejo Jedi la lío Tú de qué vas, tocándome el pijo en Dagoba Yo estaba tranquilo en mi sofá Y vienes con traumas de tus tíos muertos y tu papá Pues ya lo ves, tan solo quedáis tres Skywalker Y aún no te lo tienes que cargar La culpa en verdad es del puto consejo y la castidad Te abriré mi choza de barro de par en par Para que te vayas a rescatar La nave de mierda que me has dejado en la puerta ¡Qué chatarra! Yoda, un Jedi majo Yoda, verde estropajo Yoda, uso la fuerza y moló un kilo Yoda Yoda, la lío y me exilio Yoda, soy todo un peligro Yoda, por el consejo Jedi la lío Llegó Baby Yoda Vamos, no me jodas Yo estoy antes que él Ya basta de secuelas Parezco una abuela Me ha jodido el 3D Y Mickey Mouse mi jefe es Yoda, no soy tan majo Yoda, si voy te rajo Yoda, uso la fuerza y te aniquilo Yoda Yoda, conmigo no te enfrentes Yoda, porque fijo que pierdes Yoda, y dicen que soy un viejo verde Escucha Yoda Y recordad El miedo lleva a la ira La ira lleva al odio El odio lleva al sufrimiento El sufrimiento al lado oscuro Y en el lado oscuro Cojo y te reviento Tego Va a ir a la ira Y en el lado oscuro Tego